I remember a not forgotten feeling When every breath is through Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidas a mi canal Este video va a ser en colaboración Con una chica de España divina Que se llama Sandra Del canal Sandra en un salón de belleza Tiene un gusto para vestirse excepcional A mí me encanta su canal Las invito a conocerlo Este maquillaje lo hice en colaboración con ella Espero también que les guste el maquillaje Acá abajo en la cajita de descripción Les voy a dejar todos los datos de estos años Para que visiten su canal y vean nuestro video Ya está aquí el verano Y este es mi primer outfit más veraniego He decidido ponerme un mono Porque están súper de moda Y la verdad es que me gustan muchísimo El bolso que veis es de mango Lo tengo desde hace un montón Y es uno de mis básicos de verano Y para ir comodísima Unas sandalias planitas Vamos con el maquillaje Antes de empezar siempre Huméctate la piel con una crema Para tu tipo de piel Si tienes filtro solar Muchísimo mejor Aplícala uniformemente Por toda tu cara Cuidando que no te queden lugares Sin aplicar Humectar antes Hace que la piel se te vea perfecta En los labios Aplica también un humectante Para que estén lindos Y suaves Cuando hace calor Lo mejor es que uses Una base de larga duración Para que no se derrita Y dure más tiempo Si es a prueba de agua Muchísimo mejor Yo puse un poco de base Detrás de mi mano Y con una esponjita Que me decí previamente La apliqué a toquecitos Por toda mi cara Para tapar granitos E imperfecciones Usa un corrector Que sea del mismo color De tu piel Para que se funda súper bien Con el color de la base Y no se note Que tienes dos colores distintos Aplícalo en cada imperfección Que tengas Déjalo secar un poquito Y difumínalo Muy bien con tu dedo Para sellar el maquillaje Aplica polvos sueltos De preferencia Que sean de color transparente Para que no interfieran Con el color Que ya tienes en la base Para tus cejas Elige un color marrón Que sea parecido Al color que ya tienes Y aplícalo Con un pincel angular Rellenando Todos los espacios Que te queden Y delineando Muy bien las cejas Para que se vean divinas Con un gel transparente Peinalas Y organizalas Para que se queden Ahí en su puesto Durante todo el día Ve por el polvo bronceador Que tengas en tu casa Y con un pincel difuminador Aplícalo como sombra Por todo el párpado móvil Hasta el pliegue Difuminándolo Súper bien Y con tu polvo iluminador Haz lo mismo Que hiciste con el bronceador Con tu pincel difuminador Aplícalo en el párpado móvil Para darle mucha luz Y que se vea espectacular Con una sombra satinada Clara Yo elegí Una color champaña Aplícala en los lagrimales Para iluminar lindísimo Esa zona Y que los ojos Se vean más abiertos Y más grandes Difumínalo muy bien Con el pincel difuminador Con tu delineador negro No importa si es en gel O es líquido Es lo mismo Lo que te quede más fácil Delineate la línea De arriba por fuera A toquecitos Muy despacio Para que te quede perfecta Y alárgala al final Creando un ojo de gato También con pequeños trazos Y lo que te haya quedado Sin pintar Rellénalo Con un rímel De preferencia Que dé mucho volumen Y alargue las pestañas Aplícalo haciendo zigzags Rápidos En las pestañas de arriba Y en las pestañas de abajo Para que las pestañas Te queden espectaculares Con un lápiz color piel Y si no tienes Uno blanco También va perfecto Delineate la línea Del agua de abajo Muy bien Para que los ojos Se vean enormes Dale un poco de color Y brillo a tus mejillas En este verano espectacular Aplícate un rubor De las manzanitas Para atrás Y difumínalo Súper bien Elegí dos labiales Que pueden ir perfectos Con este maquillaje El primero Es un rosado neón Que está súper de moda En esta época Cuando lo apliques No te olvides De corregir Lo que haya quedado Alrededor de los labios Para que la boca Se te vea súper definida Y perfecto El segundo que elegí Fue un rosadito melocotón Nude Súper lindo Y muy femenino Ya me dirán Cuál les gusta más Y cuál usaría Bueno chicas Entonces eso sería Todo por ahora Espero que les haya encantado El maquillaje No se olviden De decírmelo Acá abajo En los comentarios Si les gustó Si les pareció fácil Si les pareció difícil Si lo usaría Si no lo usaría No se olviden De darme un like En el video De suscribirse a mi canal De darme otro like En la página de Facebook Para que podamos estar hablando No se les olvide Por nada del mundo Visitar el canal de Sandra Y ver el video Que hicimos en colaboración Que espero que también Les guste muchísimo Les mando un beso gigante Gracias por verme Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!